Sean todos muy bienvenidos, mi nombre es Paulina y soy parte de la familia de WeMove. Hoy tenemos un gran webinar junto a Maru, que trabaja en Canadawest y nos va a exponer acerca de esta interesante institución. La idea es que Maru exponga todos los puntos que nos tiene preparados y luego vayamos haciéndole todas las consultas que vayan surgiendo de parte de ustedes y nos pueda ir respondiendo para que así podamos ahorrar todos los temas y todos los tópicos que son de su interés. Bueno, antes de comenzar, les queríamos contar un poco sobre WeMove y qué es lo que hacemos. Nosotros somos una agencia de estudios enfocada en entregar la mejor experiencia de estudio y trabajo en el extranjero. Nos interesa generar la mayor cantidad de instancias para que ustedes se sientan tranquilos y guiarlos a vivir un camino en el extranjero y sea lo mejor que les haya pasado en la vida. Así que dejo acá a Maru para que nos pueda presentar. Bienvenida, Maru. Hola, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Esperemos que esta presentación, este webinar, sea como muy proactivo. Esperamos que si tienen alguna duda nos hagan saber. Gracias, obviamente, a todo el equipo de WeMove Experience por la invitación a Van West. Estamos súper contentos de que podamos hacerles conocer o que se pueda presentar nuestro college ante esta audiencia y todo el equipo. Estamos súper contentos de poder estar aquí y espero que pueda ser de su agrado. Pues igual comenzamos. Como ven, ya arrancamos con este webinar. Más que nada, para aquellos que no conocen Van West College, la primera pregunta es como, bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿En dónde están? O sea, porque obviamente WeMove Experience casi siempre vende, o sea, bueno, es como muy, digamos que manejan mucho Australia y esto, ¿no? Y ahora están como con la emersión hacia Canadá, ¿no? El destino Canadá es muy atractivo y todo el mundo está como que con sus ojos hacia Canadá. Y bueno, entonces, aquí lo primero que tienen que saber es en dónde está ubicado este college, qué tipo de college es, cuáles son las ventajas, qué pueden obviamente recibir de nuestra parte. Y lo más importante es que Van West College está ubicado en Canadá, en la provincia de British Columbia, y contamos con dos locaciones o dos sedes. Una, la principal, está en la ciudad de Vancouver y nuestra otra ubicación es en la ciudad de Kelowna. Kelowna, ahorita vamos a ver en dónde está ubicada, pero lo más importante es que ubiquen dónde está ubicada geográficamente, ¿no? Nosotros como college tenemos 33 años en Vancouver, mucho, mucho tiempo, con mucha experiencia, y muy felices de que, por ejemplo, a pesar de COVID, pues fuimos de las pocas escuelas que se mantuvieron con clases presenciales directamente aquí y en la ciudad de Kelowna. Entonces, contamos con muchas acreditaciones que nos permiten que nos estén evaluando constantemente. Entonces, muchas de nuestras agencias no estarían con nosotros con esa confianza de que vengan a estudiar a Canadá si no fuera por todas estas acreditaciones tanto del gobierno o como privadas, ¿no? Hemos sido galardonados por ya cuatro años consecutivos como una de las tres mejores escuelas o college dentro de todo lo que es Norteamérica. Si alguien así como que dice, bueno, a ver, pero de irnos así como que en dónde está esa provincia o en dónde está Kelowna, todo el mundo sabe dónde está Vancouver, ¿cierto? Pero no saben mucho dónde está Kelowna. Y aquí más o menos, para que se den una idea, este puntito de aquí es la ciudad de Kelowna. Es hermosa. Ahorita vamos a ver algunas fotografías. Está la ciudad entre Calgary, que esta es Alberta, y esto es British Columbia. Todo el mundo ubica a Vancouver porque es una de las ciudades más hermosas del mundo. Ya lo viviremos viendo, ¿por qué? Y además es muy atractiva para aquellos que quieran venir a estudiar y trabajar y que quieran quedarse y que quieran tener experiencia en trabajar. Es muy, muy buena. Estas son algunas de las fotografías de la ciudad de Kelowna. La ciudad de Kelowna cuenta con un lago, que es el Okanagan Lake. Es muy grande, es el más grande de todo BC. Entonces, lo que la hace atractiva es que alrededor de ella siempre está llena de viñedos. Entonces, digamos que es inclusive atractivo para la misma gente canadiense que radica, por ejemplo, en todo Canadá, vienen de vacaciones por acá. Como se dan cuenta, esto es como una playa. Dicen, ay, no, pues no es Australia. No, no es Australia, no son las olas de Australia, pero sin embargo, para ser Canadá y que toda la gente cree que es muy frío, realmente es una ciudad que tiene clima muy caliente, o sea, muy cálido en el tiempo de verano. Entonces, por eso es como que también atractivo para la gente que vacaciona dentro de Canadá y es un destino muy popular. La ciudad de Vancouver, pues obviamente solita se vende, solita la conoce en todo mundo. Pues es una de las ciudades que es de las principales, obviamente, en Canadá. BC, lo que tiene, y que ahorita vamos a ver por qué tendrías que venir quizá a Vancouver en vez de Toronto o Calgary o Edmonton como ciudades o Montreal, lo más atractivo que tiene British Columbia es el clima. Ok, si tú, por ejemplo, eres de las personas que no te gusta tanto el frío, entonces esta es la ciudad, ¿no? Que te gusta una ciudad multicultural, esta es la ciudad. Que vas a encontrar gente de todo el mundo, esta es la ciudad. Que vas a tener muchas ofertas de trabajo, o sea, que vas a encontrar mucho trabajo, mucha demanda, perdón, oferta, sí, aquí va a ser. Tiene, obviamente, es atractiva por las montañas y mar, junto. Tenemos, obviamente, el bosque más grande de toda Latinoamérica, por aquí, Stanley Park, a unas cuantas cuadras del college. Es hermosa. Entonces, bueno, para aquellos que no conocen, este es así como un tentempié de la ciudad. Este es el camino para ir a Whistler o a Squamish, que es, obviamente, el resort, uno de los resorts más importantes de todo Canadá y del mundo, ¿no? De los principales, está dentro de... El Science World y, bueno, obviamente aquí se pueden hacer muchísimas actividades al exterior, en lago, paddleboard y muchísimas actividades, ¿no? Son, obviamente, para que ustedes, pues, obviamente conozcan y que se sepa también, pues, es que aquí se graban bastantes películas, ya saben, todo esto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren saber de qué se va a tratar este webinar el día de hoy, porque vamos a tener otros webinars después, vamos a hablar ahora, precisamente, de un programita que es un posgrado, es una especialidad para nosotros, como latinos. Este programa está arriba de una carrera universitaria. O sea, que para que tú puedas entrar a este programa, tú tienes que tener dos requerimientos importantes. El primer requerimiento es el idioma, ¿ok? Tú tienes que tener un nivel de inglés para poder entrar a un programa de estudio y de trabajo, cualquiera de ellos. El segundo requerimiento para este programa que vamos a platicar ahora, que me voy a ir un poquito, voy a brincar un poquito a la cuestión esta de cómo empleamos a nuestros estudiantes. Pero, bueno, voy a hablar del requerimiento de inglés, ¿ok? El equipo de WeMove van a mandarles una guía en la cual ustedes van a poder hacer un test, en el cual nos va a dar la información real. Si no tienen un IELTS ya hecho, lo que tendrían que hacer es hacer un test online que es gratuito, no tiene ningún costo para ustedes. Entonces, en el cual nos va a arrojar qué nivel de inglés pueden obtener. Basado a eso es que, obviamente, vamos a decirles, ¿sabes qué? Juan o Martín o Rocío, te hace falta tanto o ya tienes el nivel requerido. Entonces, para los programas de supply chain, lo que va a pasar es que ustedes tienen que tener un B2 aproximadamente, que viene siendo como por aquí, ¿ok? Y para algunos otros programas que no vamos a hablar ahora, pero que tenemos como hospitality, business o cross-cultural, hablando de hospitality, pues, obviamente, es un nivel un poquito menor. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito en materia referente a nuestro posgrado en Operations and Supply Chain Management. Ustedes van a decir, bueno, Maru, pero a ver, o sea, cuéntanos de qué se trata, ¿no? O sea, de qué, cómo yo puedo, yo me dedico a trabajar en aduana o yo soy, no sé, yo trabajo directamente en exportación e importación, yo trabajo en logística, a mí tengo muchísimos años de experiencia en esta área. Yo soy ingeniero industrial, trabajo en calidad, tengo años trabajando para esto, o sea, para todos aquellos que tienen ya una experiencia previa desde su país, esto es una maravilla, ¿por qué? Porque tú ya tienes tu carrera universitaria, plus un programa como estos en Canadá, te va a poder dar la opción de que puedas tener experiencia en Canadá, que puedas adquirir o tener la posibilidad de tener una carta oferta, ¿por qué? Porque estos programas de co-op son conocidos en Canadá y muy valorados porque te permiten estudiar y trabajar al mismo tiempo. ¿Esto cómo es? Sí, mira, por ejemplo, imagínense que ustedes ya cumplieron el nivel requerido de inglés, ¿no? Yo hice mi test y resulta que tengo el nivel requerido, ¿qué sigue, no? Yo hago mi aplicación de visado y resulta que pues cumplo con todos los requisitos que la cuestión de visa les van a apoyar completamente este equipazo, les van a decir, ¿sabes qué? Vas a hacer esto. Desde la A hasta la Z, desde antes, durante y después van a estar con ustedes, nosotros, como Bangues y el equipo, les va a dar, por ejemplo, todo este soporte. Entonces, imagínense que ya llegaron a Canadá. ¿Qué es lo que van a ustedes esperar? Cuando tú vienes ya con una visa aprobada, depende de qué tiempo es el que tú pediste. Nosotros contamos con dos opciones de supply chain, uno de 18 meses y otro de 32, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes tomaran la opción de venir a un programa de 18 meses, ¿qué es lo que pasa? Tú llegas a Canadá y eres elegible para poder trabajar medio tiempo en tus periodos de estudio. Y tú me vas a decir, ok, pero ¿a qué hora estudio, no? O sea, ¿cómo es esto? Entonces, es muy fácil. Tú vas a tener tus clases todos los días de lunes a jueves de 3 de la tarde a 9 y media de la noche. Entonces, eso te va a permitir que en las mañanas puedas trabajar, tener un trabajo estable o los fines de semana. Los viernes, o sea, los viernes normalmente se manejan, uno sí, uno no, dependiendo. Pero entonces, lo interesante de esto es que te va a permitir que no tengas como horarios de vengados en los cuales tú dices, ay, o sea, tengo como que un horario a una hora y tengo otro a otra y no me permite poder trabajar en una empresa estable, ¿no? O sea, porque me tienen así como vuelto loco, ¿no? Uno en la mañana, uno a mediodía, otro en la noche, ¿no? Aquí no, todo es igual. Entonces, eso te va a permitir hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a poder trabajar medio tiempo en su periodo académico, ¿vale? Entonces, ¿después qué pasa? Ustedes van a salir de vacaciones y van a tener dos meses, dos meses, que son ocho semanas, para poder trabajar full time, tiempo completo, ¿ok? ¿Qué pasa después? Vuelven otra vez a su periodo académico de cuatro meses, donde trabajan otra vez medio tiempo, y después hay un periodo de otros dos meses donde trabajas full time. En este periodo de job hunting es cuando mi equipo es un equipo especial que tenemos, que de hecho somos, yo creo que somos la única escuela que les da este soporte, esta ayuda y esta garantía de colocación de empleo en el tiempo de co-op. ¿Qué es el co-op, no? Lo que hablábamos es que es un programita de cooperativa que es como, digamos que son pasantías pagadas, obligatoriamente pagadas en British Columbia, porque, por ejemplo, en otras provincias no es así. Entonces, aquí el empleador paga porque paga este tiempo de experiencia en el área relacionada a lo que estás estudiando. En este caso estamos hablando de supply chain. Entonces, obviamente, tu objetivo es que en estos seis meses de aquí tú vas a ser elegible para poder tener un trabajo de tiempo completo, va a ser un trabajo profesional relacionado a lo que ya tienes de experiencia, o que obviamente tú estás viendo de tus materias dentro de este programita de supply chain. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar después? Este tiempo de co-op lo que te va a permitir es que cuando tú ya estás dentro de este periodo de co-op, tienes la gran ventaja de que te puedas quedar en Canadá, ¿cómo? Con una oferta de trabajo. Entonces, es tan fuerte, las ofertas de trabajo son tan fuertes en Canadá, que incluso dentro del periodo de co-op tú puedes cambiar de estatus migratorio, ya sea que termines y ya tienes esta modalidad de poder hacer un Bridge Open World Permit. ¿Por qué? Porque tienes una carta oferta y tienes un programa y tienes experiencia. Entonces, basado a tu edad y a muchas cosas, como, por ejemplo, IELTS y condiciones desde tu país, por ejemplo, a cada quien, o sea, eso tiene que ser como muy personalizado porque cada persona estudió algo diferente, quizá el IELTS a lo mejor que vas a tener que presentar ante el gobierno es más alto que otros. Para cuestión de Express Entry, que es como una de las modalidades más comunes para gente que tiene menos de 35 años, te va a dar puntos, por ejemplo, el hecho de que tengas un programa de más de dos años, te da más puntos. Entonces, todo es basado a puntos, ¿no? Si es que como si, si es que la finalidad es quedarte en Canadá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que tú me dices, bueno, Maru, ¿cuál es la diferencia entre el programa de 18 y el de 32? ¿No? O sea, porque, pues, a final de cuentas yo veo que es lo mismo. Pero aquí lo que oscila de la diferencia entre estos dos programas es que te permite en uno trabajar un año completo para poder tener más experiencia. Y esto no quiere decir, ojo, chicos, ¿ok? No quiere decir que esta experiencia te va a contar para aplicar a la Express Entry, porque obviamente hay esa como esa preguntita por ahí siempre de que, oye, ¿la experiencia del co-op te cuenta para la Express Entry? No, ¿ok? No. Pero lo que sí te va a ayudar es a tener experiencia en tu currículum. Y obviamente aunado a lo que tienes en tu país, esto es de mucha ayuda, ¿ok? Entonces, bueno, la diferencia obviamente es el tiempo de co-op y que vas a estar más preparado cuando tú vienes, por ejemplo, a un país, y creo que todos los que estamos aquí en el equipo hemos estudiado en el extranjero, de hecho todos vivimos por todos lados. Lo más importante de vivir en el extranjero es hacer network, ¿cierto? Entonces, cuando tú vienes a un programa de 18 meses, solamente te da como esos 18 meses y a lo mejor el gobierno te da dos meses más para que te quedes. Sin embargo, cuando vienes a un periodo de dos años y medio, te da más oportunidad de tener más control, de poder conocer más, de que, por ejemplo, puedas decir, ah, ya tuve la experiencia de trabajar en dos trabajos y entonces eso me va a permitir que a lo mejor mi siguiente trabajo va a ser más fácil que me vayan a escoger a mí por la experiencia que he tenido previa en Canadá. Entonces, eso es como la diferencia y obviamente en costos, ¿no? El equipo les va a dar los costos, hay ahorita descuentos increíbles por la cuestión de COVID que ustedes se pueden registrar antes de diciembre y lo que les va a permitir es que pueden congelar su programa para el siguiente año, por ejemplo, ¿no? Tenemos dos fechas de inicio cada año, entonces ya sería nada más ver como su perfil para ver cuándo tienen que aplicar y basado a los tiempos dependiendo de donde nos estén visitando, ¿no? Porque, por ejemplo, México tiene un diferente tiempo que a lo mejor Colombia o que Argentina o que Chile o que cualquier otro país. les voy a compartir un poquito cuál es, por ejemplo, la estructura de las clases con las que cuenta el programa de 32 meses, solamente para que vean un poquito, ¿no? Este es el programa de 32 meses que son dos añitos y medio y aquí se dan cuenta que esta es la estructura, tienen los primeros cuatro meses, después los dos, pero ya con las materias que se están dando para que se den más o menos una idea. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes me van a decir, oye, Maru, pero a ver, tú me estás diciendo que en este periodo yo voy a poder trabajar medio tiempo, pero que tú como escuela no me vas a apoyar a buscar trabajo, empleo, ¿cierto? Cierto. Sin embargo, en una clase que está por aquí, siempre van a tener la primer, en el primer intake, en su primer cuatrimestre o semestre, aquí les dicen semesters, pero son cuatro meses, van a tener la oportunidad de tener una clase donde les van a dar toda esta información de cómo hacer su cover letter, cómo hacer el CV o el résumé, cómo hacer su hoja de vida, creo que le dicen así en Colombia y en algunos otros países. Entonces, no se preocupen porque aunque no estemos garantizando la colocación de empleo en el medio tiempo, ustedes van a poder ser elegibles para poder trabajar donde ustedes quieran. Eso es importante que sepan. No necesariamente tienen que trabajar en medio tiempo en algo relacionado al programa. Ustedes tienen un permiso abierto de trabajo para trabajar en lo que ustedes quieran. Es muy importante que quede claro porque ustedes pueden venir y pueden buscar algo a su conveniencia en el tiempo que les estén estudiando. Estos programas son muy buenos para aquellos que quieren tener un estatus en Canadá en donde se pueda permitir trabajar y estudiar. ¿Por qué? Porque las únicas dos, digamos, como restricciones que pone el gobierno es trabajar, por ejemplo, con niños en escuelas porque tienes que tener como un permiso especial o para trabajar en cuestiones de sexo o cosas así, ¿no? Entonces, de ahí en más, todo es posible. Entonces, realmente es como una muy buena oportunidad para ustedes para poder venir y plantearse todo esto, ¿cierto? El programa corto solamente comprende estas materias que vemos aquí. Por aquí van a ver estas materias con las que se cuentan. De todas maneras, ustedes pueden encontrar todo en la página web o se les pueden enviar el brochure que tenemos para que vean exactamente cada materia, cuál es el contenido académico de cada una de ellas, ¿ok? Este es el programita de 18 meses. Bueno, vamos a hablar también referente a qué pasa, por ejemplo, o sea, cómo yo, estudiante, voy a tener el soporte de Van West para este tiempo de co-op, ¿no? O sea, cómo yo voy a emplearme en un programa de co-op, cuál es su proceso, cómo tú me garantizas que yo voy a tener un trabajo profesional, ¿no? O sea, se oye muy bonito, pero realmente cómo le hacen, ¿no? O sea, cuál es el soporte que voy a tener de parte de ustedes. Entonces, a lo que voy es que voy a platicarles cuál es como, por ejemplo, el proceso con el que nosotros contamos. En primer lugar, hay un sistema especial, este no tiene ningún costo extra para ustedes. Hay un programa exclusivo de Facebook de co-op para todos los estudiantes, hay oportunidades de voluntariado, hay simulaciones de entrevista por teléfono, hay simulaciones de entrevista presenciales, hay conferencias con nuestras empresas asociadas. Uno de los puntos fuertes es que contamos con más de 200 empresas afiliadas a nosotros para emplear a nuestros estudiantes. El departamento de co-op es muy bueno. Nosotros somos un college que se distingue porque es muy personalizado, conocemos a todos nuestros estudiantes. Es como muy boutique. O sea, yo digo, bueno, a todos los conocemos, sabemos cuánto ganan. Todo es muy controlado porque es pequeño. A nosotros no nos interesa tanto tener número, nos interesa tener poca gente, pero que realmente puedan llegar a la satisfacción de decir, me quedé aquí porque ese era mi objetivo, ¿no? Entonces, el 80% o más de los estudiantes, casi todos se quedan en Canadá por ofertas laborales. Entonces, nosotros ayudamos, las empresas asociadas con las que contamos, nos ayudan con el reclutamiento. Antes en el campus, antes de COVID, ahorita pues todo es casi por online, está todo mejorando, ya el 75, 80% de la población en Canadá está vacunada. Entonces, eso nos da una gran ventaja, ¿no? De que podamos manejar ya las cosas presenciales. Las clases son presenciales, chicos. A partir de enero del 2022, todo es presencial. Todavía son presenciales, pero alguna que otra clase, algunas veces es como online, es raro, pero sí puede pasar. Y todavía de aquí hasta diciembre hay clases, por ejemplo, de ISL en las que se dan desde sus países, ¿no? Pero normalmente los programas de estudio y trabajo casi todo es en el campus. Hay, por ejemplo, ferias de trabajo, de empleo. Y, por ejemplo, este es el equipo que tenemos de co-op. Estas chicas lo que hacen es van y visitan a cada uno de ustedes a ver dónde trabajan, cuánto ganan, cómo les está yendo y todo este tipo de situaciones. Hay seminarios, por ejemplo, de proceso de migración. Tenemos y contamos con ellos para aquellos, digamos, estudiantes que tienen esta idea de migrar. Y hay también este tipo de proceso, bueno, de seminarios para su conocimiento. Lo que hace el equipo de co-op es ver el perfil, el aprovechamiento del programa, ver en el mercado de trabajo para poder colocarlos profesionalmente. Todo esto es con el apoyo, pues, obviamente, del departamento de co-op. Estos son algunas fotografías de nuestros estudiantes. Entonces, este es un chico que, de hecho, incluso ya pueden ver su testimonio. Es un chico brasileño que está, bueno, o sea, le fue súper bien. Ya está, obviamente, con esta oferta laboral. Obviamente, ya cambió su estatus. Gana muy, muy bien. Entonces, ustedes lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Pueden buscar a Marcos. Entonces, para que, obviamente, se den una idea, no nada más él. Tenemos testimonios de gente de Perú, gente, por ejemplo, más brasileña. Tenemos gente de Turquía, que, obviamente, gente que ha estado con nosotros y que nos ayudan a dar sus testimonios de cómo se han quedado, qué hicieron, cómo fue el proceso, qué se enfrentaron, ¿no? Y eso es como muy bueno para ustedes porque, por más que yo les pueda platicar, no hay como que tengan el testimonio de gente que ya estuvo con nosotros, ¿no? Y que, obviamente, pueden dar como su testimonio de vida de que, bueno, estudié un co-op y, obviamente, me dio este resultado. Entonces, bueno, aquí quería nada más mencionar algunos de las empresas, industrias, ocupaciones. Contamos con empresas, por ejemplo, de finanzas, de real estate. Contamos con empresas de health care, de retail, con el aeropuerto. Entonces, esto les va a ayudar a darse una idea de logística, empresas de finanzas, para que, obviamente, se den una idea de que nuestro equipo de co-op, lo que su encomienda o su objetivo es encontrar un trabajo calificado para nuestros estudiantes de co-op. Cada semana buscan o encuentran dos empleos para ellos. O sea, siempre están buscando y tratando de mantener siempre propuestas de trabajo dentro de la provincia. No necesariamente tienes que hacer tu co-op aquí en Vancouver. Tú estudias aquí en Vancouver, pero puedes hacer tu co-op en Squamish o en Whistler, o puedes hacerlo inclusive en Kelowna. O sea, es como, es donde, obviamente, estén las ofertas laborales. Ok, esto es lo que les comentaba. Antes de entrar a los programas de estudio de trabajo, que son vocacionales, aquí les llaman así, hay un día de orientación, hay juntas grupales. Está esta preparación, que es la que les comentaba, la clase, que tienen en el primer semestre para poder cambiar sus documentos, porque aquí en Canadá es como muy diferente a otros países. No se pone fotografía. Hay ciertos puntos que se tienen que hacer, especiales, porque, pues, obviamente el empleador siempre se fija en esto. Seminarios, workshops, juntas individuales, para que puedas tener un buen resultado en tu co-op. Casi siempre la pregunta es así como que, oye, pero, ¿crees que me pueda, o sea, que yo pueda migrar si yo entro a un programita de estos co-ops? Porque yo la verdad es que siempre he escuchado que lo mejor es venir a un programa de una escuela pública con un post-graduation work permit, que eso es lo más seguro, ¿no? Y sí, puede ser que sea lo más seguro. Obviamente las escuelas o los college públicos te dan muchas ventajas, o universidades. Sin embargo, son más costosas y cuando tú no tienes el recurso económico para poder venir a una pública, toca que hay otras alternativas. Y esta es una gran alternativa. Estos programas de co-op son una gran ventaja para los que lo conocen. Y yo siempre les digo, conozcan, pregunten, antes de venir, no se vayan solamente con la finta, así digo, la finta de que obviamente el college público es el único que te va a permitir tener una migración o poder ser canadiense en algún futuro, tener residencia. Normalmente los estatus migratorios o, bueno, las posibilidades de migración por medio del co-op son, las más comunes son express entry para menores de 35, porque te da más puntajes, o lo que es las nominaciones provinciales dentro de British Columbia, existen más de 50, y me encanta decir esto porque la verdad es que no toda la gente lo menciona, pero normalmente hay algunos países, como los menciono, porque es importante que lo sepan, que tienen tratados como el TLC, que les permiten a estudiantes que, por ejemplo, provienen de Chile, México, Colombia, Panamá, Perú, si es que no me olvido de otro, México, Colombia, Perú, Panamá, Chile, sí, son como los que tienen como más tratados del TLC, que les va a permitir poder, con una oferta laboral en Canadá, y con su experiencia, carrera, IELTS y todo lo que tengan en su carrera, que su carrera esté dentro, o su universidad, o su título, de lo que hayan estudiado, esté dentro de las nominaciones de clasificación, que le llaman NOC, aquí. Entonces, ustedes pueden ser elegibles para esto. Como les reitero, es dependiendo de cada persona, de cada caso, ya dependerá de ustedes, ¿ok? Entonces, ¿existen más de 50 procesos? Sí, hay procesos de experiencia, está el BCPMP, o sea, normalmente la provincia te acepta y después ya se hace federal, pero todo, 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 en su gran mayoría, siempre lo que requieren es una oferta laboral. Y esta oferta laboral la pueden obtener por medio de un co-op. ¿Por qué? Porque obviamente tienen que trabajar tiempo completo para poder tener una buena oferta laboral que les permita trabajar tiempo completo, más de 30 horas por semana, y esto les va a dar un brinco a que puedan cambiar de estatus. Bueno, no sé si quieran que les platique así como un cuadrito este que me gusta mucho mencionar. Normalmente, esto es lo que ofrece un college público. Normalmente, eso es normalmente, no quiere decir que sea para todos, no quiere decir que sea rigurosamente así, pero se pide dos años para los que vienen, académicos y tres años de postgraduation work permit, esto es en un college público, en el cual tú tienes que trabajar un año para poder aplicar a residencia. Sin embargo, y chéquense cómo está este cuadrito con los co-ops, que tienes que hacer, por ejemplo, puedes hacer seis meses o un año de un programa en un college, por ejemplo, como este, como Van West Privado, entras a un periodo de co-op, ya sea de seis meses o de un año, y desde aquí ya puedes cambiar tu estatus, o inclusive para aquellos que ya tienen experiencia de más de dos años, pero yo recomiendo que sean más añitos, pueden aplicar algún tipo de residencia, o sea, bueno, de denominación provincial, y si no tienes experiencia en Canadá, o en tu país, lo que va a hacer es que vas a hacer un Bridge Open Work Permit, que va a hacer que tengas ese añito de experiencia laboral de full time, ya obviamente con permisos de work permit, para que te cuente para el Express Entry, y una vez que termines ya aplicas a la residencia, y nos ha pasado con gente que ha estudiado con nosotros, que una vez que terminan el Bridge Open Work Permit, les dan la residencia en un periodo muy, muy cortito, o sea, tenemos casos de éxito que en menos de un mes les respondieron y les dieron residencia, entonces, es así como que dices, wow, qué maravilla, ¿no? Entonces, es importante que lo conozcan, que lo sepan, y que vean las alternativas cuando a lo mejor no tienes la plata o el dinero para poder tener quizá un college público, ¿cierto? Porque son como muy costosos. Pues, bueno, esto es en general sobre el supply chain, los procesos para poder entrar a un co-op, cómo nosotros empleamos a nuestros estudiantes, este, pues, obviamente es el plan académico. Las promociones que tenemos ahora es que, si ustedes se registran antes del 31 de diciembre de este año y no cumplen con el requerimiento de inglés, imagínense que ustedes hacen el examen y, pues, resulta que te hizo falta un poquito, entonces, nosotros te damos nuestro propio pathway porque somos una empresa, o sea, una institución que tiene más de 33 años, como les había comentado, en lo que tiene que ver con idioma. Entonces, les damos un pathway propio para aquellos que no cumplan con el requerimiento de inglés. Gracias a este webinar que estamos haciendo, tienen, aparte del precio que les van a dar de promoción, estos chicos de WeMove Experience, les van a dar adicional una beca de 500 dólares, un scholarship, y, bueno, los registros son con fechas abiertas. A cambio, ustedes se pueden registrar este año, venir para el siguiente, pero ya cuentan y lo cuadran y lo congelan para el siguiente año. Los intakes son para este año y el siguiente y, bueno, esto es así como que las promociones especiales y que tenemos ahorita para ustedes. Para aquellos que quieran venir a estudiar idioma nada más, también contamos con esto. Tenemos, obviamente, semanas gratis, tenemos registro gratis, tenemos costos muy económicos. Si quieren venir, por ejemplo, a estudiar solamente inglés y no quieren venir a trabajar, estudiar y esto, Kelowna tiene la emersión de un 98% nativa canadiense. Allá no se habla nada más que inglés, a diferencia de Vancouver, por ejemplo, que aquí hay tanta gente, tantas nacionalidades diferentes, diversiculturalidad. Entonces, vaya, tenemos también opciones para ustedes que se vengan a camps, a winter camps, que vengan con parejas a estudiar con sus hijos en caso que estén casados. Hay diferentes tipos de programas, preparación de IELTS, inglés de negocios, inglés académico. Y sí, pues, efectivamente, ¿cuáles son los requisitos para que yo me pueda registrar? Solamente necesitamos una aplicación, necesitamos un pasaporte, obviamente para aquellos que vayan a aplicar, por ejemplo, para el programa de Supply, tienen que mostrarnos su histórico escolar o el CARDEX, donde muestra que terminaron una universidad. Para aquellos que vienen a estudiar, por ejemplo, Business o cualquier otro programa como Hospitality, Commerce and Marketing, ellos tienen que dar un, el requerimiento solamente es, es un undergraduate, que solamente con, que hayas terminado el colegio o tu high school, con eso es suficiente para nosotros para poder registrarte. Y bueno, obviamente que hagan la prueba de inglés online gratuita con la que contamos y que hayan pasado, ¿no? Es lo necesario para poder registrarse. Pues chicos, ¿hay preguntas? Creo que por ahí tenemos como chat, ¿no? Ahí tenemos un chat. Muchas gracias, Maru, por toda la información. Estuvo muy, muy completa. Gracias, Paulina. Tenemos algunas dudas que las voy a ir leyendo. Sí, tiene. Bueno, dice, hola, ¿este webinar solo tratará programas para quienes ya tengan una carrera universitaria? No, no, no. De hecho, por eso, bueno, este, estuvimos hablando precisamente de Supply Chain, que es un posgrado, pero sí contamos con programas que una vez que tú hayas terminado tu colegio o tu high school, puedes entrar a un programa de Customer Service, Cross Cultural, un programa también contamos con Business, contamos con Hospitality, Commerce and Marketing, son como en general los programas con los que contamos. Pero estos programitas que acabo de mencionar no necesitas tener una carrera universitaria, simplemente con que hayas salido del colegio y si tienes 18, 19 años, te puedes venir sin ningún problema. Nuestros programas comprenden desde los 6 meses hasta los 2 años y medio. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, hola, entonces ya hago el examen de inglés gratis y me va bien. ¿Ya quedo aceptado en el college? Sí, siempre y cuando nosotros te vamos a pasar el resultado, te vamos a decir, por ejemplo, ¿quién es la persona? ¿Cuál es su nombre? Pedro Lárez. Mira, Pedro, por ejemplo, tú haces tu examen y yo les voy a pasar a los chicos tu resultado. Tú lo puedes hacer cualquier día de la semana, te lo damos al siguiente día o al mismo día dependiendo de la hora que lo hagas y te vamos a decir, mira, ¿tienes este nivel? ¿Cumpliste con el nivel requerido? O si no, entonces lo que va a pasar es que Van West te va a regalar un número cierto de semanas que vas a poder venir a Canadá a tomarlas antes y te vamos a dar una carta como de aceptación de que vas a venir a estudiar inglés primero y después al programa de estudio de trabajo. Pero nosotros te vamos a dar toda esa guía, no te preocupes, haz el examen, no tiene ningún costo y te vamos a asesorar porque para eso estamos, para decirte cómo debes hacer las cosas de la A a la Z como les digo. Sí, mismo a Pedro también pregunta, bueno, esto ya lo había respondido pero lo repetimos, si tienen horario de mañana y de noche para poder trabajar y a la hora que me acomode. Sí, bueno, los horarios, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado? Por aquí están, si quieren se los vuelvo a poner. Los horarios de la escuela siempre va a ser en la tarde, entonces ustedes van a poder ser elegibles para poder tener un trabajo por las mañanas, eso sí, tienen que terminar a más tardar a las 2, 2 y media para que puedan estar puntuales a las 3 de la tarde o en su caso los fines de semana. Esto es siempre y cuando estén en el periodo de estudio, acuérdense, cuando es un tiempo académico, o sea, ustedes están estudiando, solamente pueden trabajar 20 horas a la semana, ¿ok? En Canadá. A diferencia de obviamente cuando ya trabajas tiempo completo que ya vas a trabajar 30, 35 horas y que te va a permitir poder trabajar pues tiempo completo. Algo importante que olvidé mencionar es que la ventaja que tiene British Columbia y eso es importante que lo anoten, chicos, tiene el segundo salario mínimo más alto de todo Canadá. Ojo, está en 15, 20, el salario mínimo por hora es lo mínimo que vas a poder ganar y tengo estudiantes ahorita, actuales, que ganan más de 20 dólares la hora con un programa de co, dependiendo de su experiencia, que es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, ese es un punto. Otro es que obviamente ya lo había mencionado, el clima es el más afable de todo Canadá. Obviamente, otro punto importante son las nominaciones que tiene la provincia para poder quedarse aquí, después hacer cambios de visa y todo este tipo de cosas y que las pasantías son pagadas legalmente en bici porque en otras provincias tú puedes hacer un periodo de co y no te pagan. Entonces, es importante que siempre anoten esos puntos para si dicen, ay, no, es que yo me quiero ir a Ontario y, ojo, Ontario no paga las pasantías. Entonces, no todos, o sea, yo como empleador puedo decir, no, no le voy a pagar, quiero que haga aquí trabaje, pero pues no le voy a pagar. Entonces, aquí en British Columbia es legalmente que se tiene que pagar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Juan pregunta, ¿hay que dar examen en el curso o es como a otras universidades que te piden o que tienen trabajos prácticos? ¿Cómo? No entendí la pregunta. ¿Me puedes repetir el principio? Por ejemplo, cuando tú estabas cursando el curso que tú hayas elegido, ¿tienes que dar exámenes para poder aprobar las asignaturas o tienes que dar trabajos prácticos? Sí, sí, claro, es un programa, bueno, académicamente está durísimo, no creas que está, o sea, no es que sea durísimo, pero sí es como académicamente es bueno, nuestros profesores son profesores con práctica dentro de Canadá y que saben de esto, estos programas son como muy técnicos, les ayudan mucho a ver la realidad actual, ¿no? Algo importante que también, qué bueno que me recuerda, gracias Juan, este, el hecho de que, por ejemplo, vengas a Vancouver con un programa, por ejemplo, este de Hospital, bueno, este es de Supply, pero, por ejemplo, los programas como Supply, la ventaja que tiene es la demanda de trabajos que hay y lo puedo decir en todas las áreas, ¿eh? Hablando, por ejemplo, de Supply, Vancouver es el puerto más importante de todo Canadá, por aquí entra todo, 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 todas las importaciones, recibimos entradas de barcos de todas partes del mundo, entonces, por eso es que hay mucha demanda, hablando de Supply Chain, ¿ok? Hablando de Hospitality, por ejemplo, tenemos y contamos, pues somos una de las ciudades como más populares para vacacionar, entonces, tenemos miles de hoteles, miles de restaurantes y muchísimos resorts en todos lados, entonces, hay mucha demanda, ahorita, bueno, déjenme les cuento que Amazon no se la acaba porque tenemos uno de los warehouse más, más, más grandes y pues obviamente están pidiendo, pidiendo, pidiendo gente y no hay gente, o sea, de verdad, chicos, no hay gente para trabajar, entonces, yo digo, wow, obviamente lo que tienen que hacer es venirse a tener un estatus, migratorio en el que les permita trabajar para que puedan tener oportunidad, ¿no? Y no nada más hablando de supply, hablando de todo, business, commerce and marketing y en todo, pero sí, ahorita esto es, sí vas a tener obviamente exámenes normales como en cualquier universidad porque tú vas a salir con un certificado de que terminaste y acreditaste un programa, o sea, un diploma, no sé, en supply chain o en hospitality o en business, pero sí, sí vas a tener que hacer exámenes. Y muchas gracias. Bueno, también pregunta Juan, ¿cuántos salen los cursos? Bueno, eso ya es cuestión de este equipazo que está por aquí, lo importante si quieren, o sea, yo les digo que tenemos descuentos del 25%, 40%, por ejemplo, en los programas que ahorita tienen más descuento son los de hospitality porque obviamente se está pidiendo tanta gente para trabajar y es como tan demandado y pues está como con mucha oferta pero también obviamente supply chain. Entonces, si quieres una cotización, te pueden mandar sin ningún problema ellos, puedes poner tus datos y sin ningún problema en el chat. Exacto, te van a poder pasar en forma, cuánto cuesta, cuáles son las aplicaciones, cuáles son las tarifas no reembolsables, cuánto tienes que pagar para poder registrarte, cuándo tienes que pagar, tenemos plan de pagos también en caso de que alguien lo pidiera, lo solicitara, no sé, o sea, ya eso lo ven directamente con ellos. con nosotros. Exacto, bueno, la siguiente pregunta la puedo responder yo que es de Leila y dice, ¿cómo consigo un post-graduation work permit y cuál es el camino a la residencia? Creo que esta pregunta la debiese contestar un asesor migratorio, ellos son los que te pueden asesorar, pero no te preocupes Leila porque nosotros tenemos convenio con una asesora migratoria que habla español, así que es mucho más fácil comunicarse en el lenguaje nativo, nos puedes consultar por interno para que te la recomendemos y te digamos cuánto es el valor. Jennifer también pregunta, ¿los cursos de inglés permiten trabajar medio tiempo? No, los programas de idioma no te permiten trabajar legalmente aquí en Canadá, no es así, solamente son programas de diplomas o certificados que ya son como de full time que te permiten poder tener o ser elegible para poder trabajar medio tiempo. he escuchado que se cambiaron un poco las reglas y en algunas universidades públicas cuando tú estudias un inglés académico eres elegible para poder trabajar, pero los costos y si es importante que lo veas porque los costos no se comparan en lo absoluto con un programa por ejemplo de inglés que te vengas a un college privado es mucho más económico porque normalmente un programa de inglés en una pública te cuesta lo mismo que si estuvieras estudiando en la universidad pero solamente las públicas son las que te permiten en algunas universidades poder estudiar idioma y poder trabajar pero nosotros no, o sea, realmente en general todas las demás colleges que imparten idioma clases normales de inglés no te permiten trabajar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si hay otra duda igual cualquier cosa pueden seguirnos en nuestras redes sociales ya sea YouTube, Facebook, Instagram o nos pueden dejar su correo para entregarles más información agradecerle también a Maru por toda la información muy muy completa bueno ahí nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales muchas gracias Maru una vez más por esta presentación fue muy muy completa y no sabemos si hay otra duda o bueno si no podemos ir cerrando ya esta sesión. Pues digo yo creo que los invitamos para que después vamos a tener para lo que es business ¿no? Entonces digo para quienes estén interesados yo con todo gusto nos podemos después reunir si hay algunas personas que quieran por ejemplo saber más a fondo o que les explique más personalizadamente ustedes o sea digamos los tres ustedes con nuestros invitados personalmente porque sabemos que cada persona tiene diferentes inquietudes diferentes backgrounds yo estudié esto yo estudié esto quiero esto o tengo esto familia no familia edades entonces con todo gusto yo estoy aquí a sus órdenes para que cualquier día podamos juntarnos obviamente a previa cita ¿no? pero mil gracias por todo gracias por invitarme espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes chicos este no dejen de soñar no dejen de hacer las cosas prepárense esto es una inversión de verdad que es una inversión el venir a Canadá vale la pena Mario me llegaron dos preguntas por interno la primera es si los costos de los cursos son anuales y la segunda es ¿cómo se consigue el BOWP? ah sí bueno si quieres vamos primero los costos ok los costos normalmente realmente es que los costos son súper económicos o sea digo aquí no los mencionamos pero no tiene nada que ver con con esos costos tan grandes que son de las públicas y es que no sé ¿puedo decir más o menos aproximadamente entre cuánto está? ok tengo programas desde los 6 mil dólares y el programa más más costoso de 2 años y medio está en 14 mil dólares por 2 años y medio y el hecho de pagar ustedes pueden solicitar solicitar inclusive un plan de pagos y se les va a explicar exactamente cómo se tiene que pagar se divide en pagos una parte antes de venir y otra parte después de que ya llegaste no se tiene que pagar todo y realmente es una gran ventaja el tener un programa o sea aplicar para un programa de coop por los costos la verdad es que son muy atractivos por eso es que se venden tanto y tanta gente viene de todas partes del mundo contamos con gente de todos lados desde gente de Middle East gente por ejemplo dentro de Turquía Ucrania gente por ejemplo de Latinoamérica de todos lados España gente de Japón que es muy popular de todos lados entonces sí pues obviamente es porque es muy económico ya igual pueden pedir una cotización sin ningún costo adicional ni nada o sea a final de cuentas para eso estamos sobre el Bridge Open Work Permit a eso se refiere ¿quién es la persona que pregunta? Paula 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 mira el Bridge Open Work Permit en sí es como ese brinco que hace una persona cuando tú tienes una oferta laboral o sea hablando de mis co-ops ¿ok? tú tienes una oferta laboral por ejemplo tú estás trabajando en una empresa por más de 30 35 horas entonces tú tienes una oferta laboral ¿ok? tú tienes un contrato con ese contrato si tu contrato tiene el título o la posición de lo que te contrataron con tu carrera que hayas tenido en tu país y está dentro del NOC que es lo que les comentaba del número de clasificación que tiene o sea cada carrera que nosotros hacemos en nuestros países por ejemplo yo que estudié negocios internacionales o si estudié marketing o si estudié esto todos tienen diseñadores gráficos todos tienen un número de clasificación ¿ok? entonces eso te lo va a explicar después las personas de migración que son obviamente especializadas en esto yo nada más sé lo te cuento lo que sabemos por nuestros estudiantes tú lo que haces es que aplicas para hacer un cambio de visado cuando tienes una oferta laboral y coincide con todo esto que te estoy mencionando lo que hace es que el gobierno te da un word permit que es un bridge open word permit por un añito para que ese año puedas tener experiencia canadiense es eso es la experiencia pero ya para que te dé puntos para poder aplicar al express entry entonces esto se da cuando todo coincide y cuando tienes todo completo este hablando obviamente de este NOC que es lo que tú estudiaste con la oferta laboral por eso yo siempre impulso mucho a los estudiantes a que vengan a estudiar algo que ya tengan experiencia porque si vienen estudiando algo que ya tienen experiencia va a ser muy fácil y va a ser una gran oportunidad de que puedan tener una oferta laboral muy atractiva dentro de una empresa canadiense para que puedan hacer este tipo de cambios y de procesos y que no es necesario que hagan un postgraduation muchas veces porque con las ofertas laborales es muy fuerte una oferta laboral aquí en Canadá ustedes saben que mucha gente a veces está buscando ofertas laborales desde sus países es difícil es difícil que una empresa desde aquí te jale y diga yo quiero este chileno que venga porque es muy raro salvo por ejemplo para como empleos o puestos como para construcción o muy específicos ¿no? pero en general tú tienes que estar en Canadá tú tienes que erradicar tú tienes que tener un estatus y la posibilidad de poder trabajar entonces esto es más que nada o sea es un Bridge Open Word Permit muchas gracias por responder las dudas bueno dejar los invitados a todos que nos sigan una vez más en nuestras redes sociales siempre estamos subiendo videos agradecer a Maru y dejarlo invitado a Canadá que de verdad es un país hermoso que a todos les va a encantar tiene todo el tipo de clima las temporadas están súper marcadas y un país la verdad que les va a gustar a todos así que muchas muchas gracias por asistir a la presentación los dejamos invitados porque siempre tenemos muchas más actividades sesiones informativas webinars entre otros así que con esto vamos despidiendo esta sesión informativa muchas gracias por participar y nos vemos en el próximo video